Los combates en Ucrania ocurren muy lejos, pero el mensaje está destinado a Rusia. Hasta fin de mes, la OTAN muestra su poderío con ejercicios militares en el Mediterráneo Oriental. La operación llamada Escudo de Neptuno 2022 despliega fuerzas en el Mediterráneo, pero también en el Mar Báltico, otro punto caliente desde el inicio de la ofensiva rusa a finales de febrero. En una nota a la prensa, la OTAN explicó que las maniobras buscan consolidar la capacidad de integrar en forma fluida las competencias marítimas de la Alianza, con fines de disuasión y defensa. Desde nuestra perspectiva, quiero que estemos lo más listos posible. Observamos las capacidades de Rusia y observamos nuestras propias capacidades, y luego entrenamos para contrarrestar lo que podrían hacer y defendernos y defender a nuestros socios y aliados. La amplia lista de países que participan en las maniobras incluye a la mayoría de los miembros de la Alianza Atlántica, desde Reino Unido hasta España, pasando por Francia, Turquía, Alemania, Polonia, Rumania e Italia. De las maniobras participa el portaaviones USS Harry Truman, una auténtica ciudad flotante que transporta aproximadamente 4.800 personas, miembros de los varios ejércitos aliados. Mantenemos un estado de preparación y antes de ir a un despliegue alcanzamos un cierto nivel de preparación. Entrenamos constantemente y nos preparamos para cualquier cosa que se nos pida, así que estamos listos para todo. Las maniobras se extenderán hasta el 31 de mayo.